Es un tema que nos preocupa mucho, es un delito federal. ¿Por qué? Porque hay vestigios en el lugar de los instrumentos que se utilizan para consumir el famoso cristal. Además, señales claras de quienes resultaron asesinados, de que les dejaban en parte de su cuerpo precisamente estos instrumentos. Hasta este momento la información que yo tengo es que se trata de tres mujeres y ocho hombres, los que murieron en ese domicilio. Nos indican los vecinos que era un lugar deshabitado, que normalmente lo utilizaban para fiestas. Y bueno, pues nuevamente esto ligado al tráfico de drogas, al cristal que tanto daño nos ha hecho, y que yo espero que las autoridades investigadoras, que además son de la competencia de ellos, el delito federal que se debe de atender, pues atiendan esto cuanto antes. Por supuesto que nos preocupa muchísimo los índices de violencia que estamos viviendo en la ciudad. El problema persiste entre estos dos grupos criminales, la línea y los aztecas. Ayer se da un hecho violento, muy serio, en un penal que suponemos es de alta seguridad. Y esto puede traer consecuencias. Gracias.